Y por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que Ovidio Guzmán fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Además, el titular del Ejército consideró la aprehensión como un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico. Escuchamos. Y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Cita de detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, en el momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar Nº 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesorios.